Música Cada mañana trato de despertar Trepo tu ausencia y me dejo arrastrar Por el mundo real que no es tan real Trágicamente pienso en lo que pasó Como un disparo aún retumba tu voz Me quema tu voz diciendo adiós Y hoy que todo es así Haz una casa que no está Haz una foto en el plantar Y hoy que todo es así Haz el rico y el dolor Haz una desesperación Y hoy que todo es así Siempre me duele esta cruz Música Abro los ojos y anestesio al dolor Guardo tu rostro de un pasado mejor Y dejo el rencor secándose al sol Y hoy que todo es así Haz una casa que no está Haz una foto en el plantar Haz el rico y el dolor Haz una desesperación Y hoy que todo es así Siempre me duele esta cruz Y hoy que todo es así Haz una casa que no está Haz un rostro en el plantar Y hoy que todo es así Haz un rostro en el plantar Y hoy que todo es así Haz una desesperación Y hoy que todo es así Haz una desesperación Siempre me duele esta cruz Siempre me duele esta cruz Y hoy que todo es así